Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este, el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos estrenando estudio de grabación y qué mejor forma de hacerlo que con un invitado especial como el arquitecto Antonio Farré. Y pues para empezar, mi querido Antonio, pues bienvenido a este tu podcast. ¿Cómo estás? Pues agradecerte, siempre es un gusto, ¿de acuerdo? Y aquí andamos plano abierto, lo que quieras preguntar. Entonces, perfecto. Pues para los que no conozcan al arquitecto Antonio Farré, él ha proyectado y construido 317 casas. Sí, bueno, en 35 años, se sienten mucho, se sienten muchos, ¿cómo se llama? 317, pero si las divides, pues tampoco son tantas, pero va afortunadamente trabajando y trabajando y trabajando. Y actualmente unas 30 en proceso, ¿no? Sí, entre que arrancas y esto, traigo 30 ahorita moviéndose. Sí, perfecto. Pero antes de platicar de tus proyectos, yo sé que casi pierdes la vida por un problema en el corazón. Me gustaría que me platicaras qué te pasó y cómo esto cambió tu vida, Antonio. Bueno, a ver, está interesante porque efectivamente te cambia. O sea, no, yo fui simplemente a acompañar a mi papá a un tema de que a ver cómo estaba con el cardiólogo. Y me dijo, oye, ¿por qué no te quedas si lo checas también, no? Me checo y con la sorpresa que mi papá sale perfecto y yo con el tema de que el corazón traía una válvula mitral rota, ya el corazón ya se me había agrandado. Y entonces un shock completo porque una cosa es que te sientas mal. Yo no me sentía mal, ¿no? Y en eso digo, pues te tienes que operar porque si no el corazón y te pasas el 30% más de sangre y se te va el pulmón y esto va a ser un desastre. Entonces yo ya me senté una bomba de tiempo, pero independiente que, insisto, me sentía bien. Estaba deshecho psicológicamente por una sorpresa así de que ni me la esperaba. Me opero, ¿no? Me opero un día 9 de enero y con la novedad de que salgo de la operación, una operación un poquito compleja, intervienen 12 doctores y en la recuperación en terapia intensiva a los 3 días me empiezo a desangrar, ¿no? Y para adentro otra vez a quirófano, 32 unidades, todo un sábado ahí metido en quirófano tratando de, en contra de un sangrado capilar que por todos lados me salía sangre. Entonces el tema de los doctores se los agradezco a Alejandro Rey y Jorge Padua, a todos ellos en el tema que pues no aflojaron y a conseguir sangre porque además fue un día complejo porque las personas que habían operado, eran sábados, unos estaban en Valle, otros habían agarrado la jarra un día antes, entonces formar el equipo para que me volvieran a operar y ver cuál era el problema, o sea, todo iba en contra, ¿no? Y muchos de los que querían donar sangre no podían porque había sido viernes, o sea, todo estaba en contra y yo literalmente en un tema de reflexión digo, pues sí, ya estuvo, digo, lástima si no estaba planeado, pero tú no tienes que planear, o sea, yo por eso yo soy de día a día, ¿no? Con la novedad que despierto esa misma tarde y dije, pues órale, ¿no? No estuvo bravo, ya con un extra miedo porque decía, me veía que todo era todo tan frágil. Entonces cuando entras a una catarsis tan compleja y la vida te da una oportunidad de salir, como siempre lo he comentado en varios lugares que me han dicho, pues ¿qué ondas con esto, Antonio? Pues efectivamente no puede ser el mismo. Y el mismo en cuanto al tema general, ¿no? Y pues en el trabajo no eres ajeno en esta situación. Y pues el despacho iba bien, pero dije, yo no estoy para medias tintas, ¿no? O hacemos las cosas todavía con mucho más fuerza, o sea, el despacho estaba caminando muy bien cuando tuve este accidente, este percance, pero revolucioné y cuando tuve la oportunidad otra vez de restablecerme un mes después de este accidente, muchísimos de los proyectos que yo estaba haciendo, los, perdón que lo diga abiertamente, los corregí, siempre digo que corregir algo es un doble acierto. Entonces en relación a eso, hacer pero pulcro en el tema, la gente entendió esa catarsis que no solamente era mía en el despacho, sino de todos, muchos dijeron, ya se acabó el tema del despacho, porque la vieron, muchos la vieron muy mal, ¿no? Ya hasta yo preguntándoles después, hasta algunos les pregunté, esta operación hace ya cinco años, va a ser cinco años, les pregunté uno años después que habían a cada uno de los que de una forma fueron a donar sangre, y muchos me dijeron, te veíamos nosotros ya fuera, ¿no? Entonces cuando llegas en un proceso de estos, la vida te da estas oportunidades, y en tema del diseño, pues dices, le voy a dedicar, no es que le dediques más, tu mismo ser da más, ¿no? Y pues se tradujo en tema de que saqué un libro, también por consecuencia de esto que dije, pues no estoy, quizá mañana no lo pueda hacer, o lo que tú quieras, ¿no? Porque al final, yo soy una bomba de tiempo, porque a diario tomo anticoagulantes, y el anticoagulante es una cosa, pues hasta cierto punto, pues no está padre, ¿no? O sea, porque se te suben muchísimas posibilidades de otras cosas. Entonces, aprovechando, soy de una persona que trata, trata de aprovechar el día a día, ¿no? Y en ese sentido, pues para adelante. Y en arquitectura, entre el caos, creo que me sirvió, ¿no? Me he vuelto mucho más analítico, mucho más prudente, mucho con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Igual duro 90 años, pero cuando ya sabes que te sacan de la carretera, pues ves que sí es cierto, ¿no? O sea, entonces no estás para medias tintas, y la vida pasa muy rápido. Te digo, 317 casas, pero yo empecé trabajando a los 19 años, y no me he dado cuenta cómo estoy ahorita yo sentado aquí contigo, ¿no? Pero han pasado mil cosas. Una vez me caí en una obra y me fui a un piso y estuve en una cama de hospital tres meses, ya yo como que solito me las cobro, ¿no? Entonces, aprendes a temas de que no solamente es lo del cosas, sí he tenido, y también tuve otra cosa que no he comentado, también fuertona, ¿no? Que entonces yo como que, ya soy, insisto, que mi bomba de tiempo, porque cada 10 años doy sorpresas, ¿no? Entonces ya me da miedo los 60, ¿de acuerdo? Entonces poco a poco y para adelante, ¿no? Pero bien, a ver, no le cambiaría nada a la vida. Estoy agradecido. No me puedo quejar, es más, insisto, estoy agradecido y bienvenido. O sea, así fue y bien, ¿no? Para adelante. La arquitectura, o sea, cambiaste, consideras que cambiaste tu estilo y también me gustaría saber si cambió tu forma de manejar el despacho. ¿Te volviste más exigente con tu equipo de trabajo? O sea, que todos vayan a este mismo ritmo, que dices, oye, pues, las cosas pueden acabarse mañana, pero no todos están en ese mismo canal, en el despacho. ¿Eso tuvo un impacto en el trabajo? A ver, en el estilo, digamos que me volví más agudo. En el sentido de que llegas y sabes, a ver, esta esquina no está bien resuelta y ni modo, no. Esa esquina se resuelve y va. La volvemos a hacer hasta que salga. Y esa inercia la percibe todo el despacho. Y los que hoy están en el despacho, todos traen esa inercia. O sea, afuera mediocres. Y a pesar que tratas de ese tipo de filosofía, pues las cosas no salen a veces como tú quieres, pero redoblamos y redoblamos y redoblamos, ¿no? Y entonces en el despacho así la hacemos caminar, ¿no? Y afortunadamente, bien, es un despacho que responde que la ética es el primer valor que tenemos. El cliente para nosotros es lo más importante. Y aunque tengamos que perder, el cliente es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no nos salen como quisiéramos, de que pusimos un mármol y el mármol se dilató de más y entonces se fractura el tema. El cliente no tiene por qué pagar tus errores. Entonces, al final en el balance, los balances son buenos porque sabes cuándo pierdes y cuánto ganas. Y no puedes ganar todas las batallas. Pero en general, el sacar a todo el tema del despacho y que el cliente siempre esté contento. O sea, para mí, yo creo que, ¿por qué tenemos clientes en el despacho? Porque son nuestra prioridad, porque son nuestra ética cómo tratarlos en tal y hacemos buena arquitectura. Pero, o sea, es en el tema de que el cliente es primero y segundo el cliente es primero y tercero el cliente es primero, ¿no? En todos los sentidos. Me gusta, me gusta. Tú le has construido casas a personajes como Porfirio Muñoz Leo, que en paz le descanse. Y creo que cuando le construyes la casa a alguien, pues me imagino que tienes una vinculación especial con esa persona. Con todas las personas. Cuando tienes, cuando nuestra profesión de arquitectos es muy larga en sentido con un cliente. Cuando vas al dentista, lo ves dos semanas seguidas, se acaba la historia y lo volverás a ver a los seis meses o al año. Nosotros lo vemos constantemente, lo hacemos pasar aceite. En todos los temas conocemos el carácter perfectamente, nos involucramos y los hacemos llegar al punto más crítico. Porque a un cliente que le pides todas las semanas dinero, no es, me entienden, no está fácil. Entonces conoces todas las etapas. Afortunadamente yo podría decir que de todos nuestros clientes, tuvimos una bronca con una persona que hoy en día es una de nuestros mejores clientes. Porque fue un malentendido. Pero las 317 personas o 317 clientes, con todos nos hablamos. Y dimos la cara y damos la cara en las cosas que, porque insisto, es imposible que todos los procesos te salgan como quieras. Además, no hacemos una casa y la volvemos a hacer igual. Una cosa que tenemos en el despacho es que todas nuestras casas son diferentes. Entonces, en el tema de sacar el diseño, pues hay cosas que a veces hoy el vidrio se comportó de tal forma, ¿no? Por ejemplo, hoy una cosa ridícula, pero pasa. Entregamos una casa hace 8 años y ahorita en época de lluvia se tapó una coladera del jardín. Y digo, pues ¿cómo es posible, no? Si en el jardín había puro pasto, ¿de dónde sale tal? Encontramos en la coladera una raíz de 4 pulgadas de un árbol que estaba a metros de la coladera que en este proceso de los 8 años decidió ir a buscar esa coladera porque más abajo había agua. Y espérame, ahí no acabó el tema, para dar una clase de arquitectura. Se metió por debajo del mármol y se metió en la cocina porque también detectó humedad. Entonces, pues tienes que atacar y pues tienes que dar la cara. Aunque pasaron 8 años, pues tienes que dar la cara y para eso estás, ¿no? Pero cosas que ni en clases te enseñan. O sea, a ver, ¿quién iba a decir que iba a pasar entre la loza y el mármol una raíz que iba a dar esto, no? Digo, bueno, o sea, yo hasta dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer, ¿no? Pero pasa. Y en cada casa y todos los días es un tema y te vuelvo. Y por eso creo que la experiencia es uno de los factores que en la arquitectura vale mucho. Y no solamente cómo solucionas en forma técnica, sino también cómo solucionas en forma proyectual. Cómo proyectas, cómo das mejores soluciones. ¿Por qué? Porque 317 casas te enseñan qué sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer, ¿no? Y que tengas la humildad, que insisto, un error corregido es un doble acierto. Me gusta, me gusta. ¿Y qué aprendiste de un personaje como Porfirio Muñoz Ledo al construirle su casa? Porque él quiso ser presidente y creo que fue alguien muy relevante en la historia política de México. Y pasa, además una persona, no digo inteligente, ultra inteligente, de buena charla, obviamente a un nivel cultural como pocos. Y el tema fue que Porfirio, cuando a mí me tocó hacerlo en la casa, pues ya tenía 18 mil libros. Dije, Porfirio, me permití hablarle de tú. Digo, Porfirio, no hay forma que en tu casa tengamos 18 mil libros. Entonces tienes que hacer una selección de tal. Nomás te pido, déjame todos los de arte y todos los de arquitectura y todos los de pintura y todos los de escultura y todo lo que tú quieras de derecho y lo que quieras adelante. Pero con esto entonces hicimos un concepto de una biblioteca librería en la cual él vivía. Entonces, donde tú estuvieras en la casa siempre tenías un libro. Y Porfirio tenía un amor por los libros increíble. Me acuerdo independientemente que hizo varios, muchísimos, no varios, muchísimos. Conceptualizamos toda la casa que las paredes no vieras pintura, que vieras libros. Y donde no había libros había cuadros porque en el transcurso de una carrera tan noble que hizo Porfirio, pues adquirió un montonal de obra. Entonces, donde teníamos un metro cuadrado había un cuadrazo de tal, un cuadra del otro. Entonces fue una casa muy divertida de hacer, ¿no? Interesante. Además le gustaba mucho participar. Hay gente que nos dice oye, te vemos en dos años, necesito las toallas, la pasta de dientes y todo. Esto nos pasa muy seguido, pero Porfirio era un tema que a pesar de estar muy ocupado, nos veíamos, por decir, me acuerdo, todos los jueves al mediodía. ¿Qué vamos a hacer, arquitecto? ¿No? Un cuate muy simpático, ¿no? Y tenía proyectos increíbles. Alguna vez compartí un tema que pocas veces he hablado de esto. Él, curiosamente, sí que iba a ser, si no hubiera sido López Portillo, hubiera sido presidente. Entonces adelantaba a las situaciones y estaba, ya tenía un plan de desarrollo de la ciudad nueva, que no era en la Ciudad de México, sino en Colima. Él quería llevar un tema, una ciudad administrativa. Yo no sé si eso fue por una influencia de que él vivió en Francia y en Francia para mí se me hace de los temas de urbanismo más padres que hay, ¿no? Entonces muy consciente de alguna vez comimos y me lo platicó, lo vimos y es súper interesante. Porque ahorita que platicas esa historia, yo sé que tu sueño es construir una ciudad. Bueno, a ver, eso de cualquiera, no mío, hasta tuyo, ¿no? Es más, nos asociamos. Sí, un tema de la ciudad es complejo, ¿no? Y qué bueno que lo toques. Veo que viste alguna entrevista que no sé si puedo decir cuál. Bueno, mal que lo diga, el Reforma, ¿no? Me cuestionaron un poquito ahí Marco, quien me entrevistó, y yo le decía, ¿qué opinas de las ciudades tan verticales? Soy enemigo número uno, ¿no? O sea, tal cual, soy enemigo porque, pues no hay un tejido social, lo platiqué y lo vuelvo a platicar con gusto y con más fuerza. para mí es importante que antes de que nada la arquitectura es para nosotros, no es para los arquitectos, es para quien la habita y en el habitar en el contexto que sepas quién es tu vecino y ese vecino no solamente sea un vecino, sea un amigo o sea una persona que realmente tú conoces y que no pase como está pasando en muchísimos lugares de que alguien se muera y se enteran dos o tres días después. ¿Por qué? Porque el nivel de tema de la generación de ustedes, que eres mucho, mucho más joven que yo, el tema de casarse o no casarse, familia o no familia es totalmente diferente. Quizá en México todavía estamos en un tema de conservadores, pero si tú te vas a un nivel de Estados Unidos o te vas a un nivel europeo, la situación de familia cambia mucho y por consecuencia el resultado en la arquitectura tiene que ser diferente. Entonces, el contexto se empieza a deshacer de que quién te ve y quién no te ve. Entonces, cuando te hacen meterte en un edificio que hay 400 departamentos, pues no hay forma que los conozcas y es más, pintas una raya y al pintar una raya pintas muchísimas rayas a favor. O sea, es un harakiri. No hay nada como poderte saludar y no porque necesites algo en el vecino, porque nosotros en el final somos una manada, o sea, no nacimos solos, nacimos un tema y haces comunidad y la comunidad hace gente mucha más sana, ¿no? Entonces, me digan lo que me digan, los edificios gigantes, los Jumbo, que cada día hay más y se pelean por haber, como también digo, los edificios trofeo, si efectivamente bajas en el avión y ves eso o te vas por reforma, pues son de aplaudirse, pero en ese contexto simplemente eres una persona que lo habita y se acabó. No hay un tejido de que tú te vayas a caminar en la Roma y que los niveles generalmente no pasan de seis niveles y entonces todos te conocen y te van viendo y entonces empiezas a hacer una situación que para mí se llama calidad de vida, la cual te da una calidad de arquitectura de a gratis, ¿no? Entonces, para mí los programas de desarrollo que sí están padrísimos para los valga la redundancia para la gente desarrolladora, sí, pero a traducirlos a años yo quiero ver las consecuencias, ¿no? O sea, van a ser gravísimas. O sea, muchos países nos adelantan como Francia de que pues lo máximo que tiene son cinco o seis niveles y todos los desarrollos que hicieron de tipo que venían con corrientes de la corrupción y todos esos ya no te permiten vender tu departamento sino el Estado se lo queda y en ese momento ya cuando ya hace ya es dueño de todo el bloque lo tiran y lo vuelven temas como se llama de áreas verdes lo que tú quieras y ponen a la gente en contextos que se puedan manejar y que el tejido social se dé natural. Entonces nosotros cuando diseñemos arquitectura tenemos que tener ese cuidado. No son las varillas no es la pintura no es el elevador es el contexto. Entonces yo creo que va al revés o sea lo que hay que cuidar es ese contexto donde todo camina donde el reloj sí se escucha y no llegar a un turbo donde todo pasa y tal. Yo estos edificios que saca China que de repente sacan y aquí viven mil personas pues lo que tienes es una máquina y si la vida la vas a ver como máquina qué triste y qué pobre es. Y después es importante que estos edificios de menor escala tengan contexto en cuanto a lo que pasa en la vida diaria que es el comercio que son las actividades que tienes y que no tengas que salir de tantas cuadras y que todo tu proceso se dé que eso es muy tal yo creo que es una obligación de los arquitectos exigir y también dar o sea yo sí he hecho edificios de 15 niveles y por tal sé las consecuencias que en uno de 15 niveles tal pues pasa esto pero hay marcas que no voy a comentar aquí que presumen que van de 400 en 400 y lo que sí he escuchado por muchísimas personas es que los asaltan ¿por qué? porque si tú pones 400 personas y viven 2 son 800 pues de esos 800 tiene que haber 2 o 3 que son unos hijos de tal que te asaltan en el elevador ¿no? o sea ese tipo de temas no caminan o sea nuestra obligación como arquitectos es también tener ese cuidado no es que seamos sociólogos psicólogos y tal pero si sabemos en el tema de que se está rompiendo lo más importante pues hay que tener cuidado con estas ciudades tan verticales que están saliendo ¿no? y lo veo a mí uno de los barrios que más me gusta y lo he dicho y le seguiré diciendo es Coyoacán ¿no? Coyoacán vas llegas tal no es que te tenga que saludar tal persona pero ya ubicas que es el mismo y es el policía de la zona y es el cuate que te vende el café y el día es mucho más agradable ¿no? porque te gustan también como pueblos medievales ¿no? como Villocel en España 300 habitantes ¿es posible todavía vivir en pueblos medievales? yo creo que va a haber una tendencia gracias a la tecnología todos estos pueblos y tenemos que aprender de lo que algunos lugares se han dado cuenta de lo grave que es salirse los están llevando con toda la tecnología en cuanto fibra por decirte algo en pueblos tan chicos que tú si quieres hacer un home office lo puedes hacer ya directamente de ahí ¿no? entonces que te restablezcas en tal porque si tienes mejor calidad de vida serás una mejor persona y en general ese tipo de cosas permean entonces hay cosas que tratan ahorita Nueva York ¿no? de las cosas últimas que están pasando los Airbnb los están prohibiendo si no tienes 30 días que tú puedas vivir mínimo 30 días de renta bueno claro es que tiene toda la lógica porque te caen en tu edificio 60 cuates que no conoces y perdón de los 60 5 son unos hijos de la TIT ¿me entiendes? entonces empiezas a romper y te sacan de a ver ¿qué le está pasando a Barcelona? en Barcelona las mejores partes de Barcelona ya no la gente que vive en Barcelona ya no puede estar porque el turismo ha crecido tanto que digo yo estoy a favor de que el tema de la industria del turismo es una industria cero humo pero también tienes que cuidar los tejidos entonces no es poner hoteles o no es poner Airbnbs que vayan corriendo a la gente porque rompes todas las escalas de la jugada de que entonces vivir en esos edificios en tema de lo que te cuesta es carísimo porque un Airbnb te va a dar más renta de lo que te pueda dar una persona como inquilino entonces la sacas del contexto y en automático el restaurante de zona que tú tenías pues empieza a cambiar por el pinche perdón restaurante con una fotografía que trae papas y la hamburguesa ahí abajo disfrazada porque es eso ¿me entiendes? lo que tú hagas todo va a tener una consecuencia no sé si viste también que en Amsterdam quieren dejar de vender ya marihuana para turistas porque ya la gente dice es que no podemos vivir aquí claro o sea toda gente viene de fiesta toda la gente viene con prostitutas pues ¿qué tipo de turistas estamos atrayendo a Holanda? bueno entonces es donde tú ves que todas las disciplinas no solamente arquitectura sino el urbanismo sociólogos psicólogos economistas todos tienen que fluir qué padre es poder decir yo sí llevo 317 casas sí pero yo creo que la situación va en un tema mucho más allá que ojalá los planes de desarrollo y SEDU y todos estos que efectivamente tratan a corto plazo llegar y responder a la demanda creo que las demandas tienen que ser diferentes y sí tenemos que ver lo que me preguntaste de los pueblos y todo yo creo que es importante también que no todas las soluciones están en la ciudad gracias al tema de tecnologías estos pueblos pequeños hoy yo creo que pronto vamos a estar viendo que los afortunados van a estar en estos pueblos trabajando o sea si tú te fijas los desarrolladores de Google los desarrolladores de todos estos temas curiosamente están alejados de los suburbios y trabajan en granjas de diseño o sea es una cosa súper interesante ¿por qué? porque los aíslas de todo el contexto contaminado y no digo contaminado de aire contaminado de todo lo demás que te sobra ¿no? al ser humano necesitamos irnos otra vez un poquito más despacio a entender o sea va demasiado rápido todas las cosas y en arquitectura hemos tratado de dar soluciones y a ver quién es el cuate que hace el edificio más alto ¿no? a mí me fascina verlos pero vivir en ellos se me hace la cosa más desangelada y triste y si tienes una persona triste pues los resultados van a ser tristes eso a ver no estoy inventando nada soy arquitecto pero lo sé si sacas un cuate que diario le pega el sol y que la jugada y él no se da cuenta a ver yo creo que lo más importante en todo y voy a aclarar en lo mío en lo tuyo en lo que es arquitectura lo más importante es el subconsciente que no te des cuenta de las cosas buenas que te da tu hogar ¿no? o sea eso es importante ese tipo de cosas que al final diario te alimentan y te alimentan y te alimentan y te alimentan y no te das cuenta eso es importante esas cosas son las cosas finas eso es hacer buena arquitectura escuché una frase tuya que decías que la arquitectura no es lo que se ve es lo que se siente sin duda sin duda ¿cuál es esa relación entre la arquitectura y la psicología? resulta que tú entras en un espacio y ese espacio te va a dar una serie de cosas buenas o malas o sea por eso también en el despacho hemos hecho muchísimos restaurantes ya unos 85 restaurantes he hecho y aprendes que no cualquier mesa es buena entonces tienes que hacer que todas las mesas donde te sientes sean buenas entonces tú cuando entras a un restaurante siempre te tratas de ir a las esquinas y que en la forma subconsciente ves la entrada te gusta tener ese tema de tener esa tranquilidad y pasa lo mismo hasta como pones una cama a ver es muy bueno todo el mundo sabemos que los colores te afectan experimentos digo ya llevados pero lo sabes que el color anaranjado te va a hacer comer más que el color azul o sea una serie de cosas que te da o el azul te da frescura aunque no te lo dé pero te lo da o el que te vistas con una playera negra traes un tema más de energías de un tipo o del otro y las formas también hay una serie de cosas que sin duda te marcan y en la arquitectura es importante lo importante es cómo se siente un espacio no cómo se ve y también que sepas ya que lo ves por qué te gustó no que digas me gustó no no a ver ahorita sí ya perro el tema analiza por qué te gustó o sea qué hay en el fondo que tu subconsciente te pasó un clip te digo me gusta porque si es muy fácil de irte en fast track sí me gusta no que hay atrás que hay lo importante no o sea ya si te vas a las cosas más al final si voy a generar polémica igual que no me gustan los servicios altos me fascina verlos pero no me gusta en el tema de las consecuencias hay cosas primarias en el tema ¿por qué nos gusta la batería? porque pues estuviste nueve meses escuchando tac 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 o sea esas cosas tan elementales ¿de acuerdo? se traducen en el contexto siempre de toda tu vida entonces sí estamos nosotros en nuestra partecita el hecho de hacer buena arquitectura ¿no? me gusta me gusta me encanta me gustaría entrar a platicar de algunos de tus proyectos y me gustaría preguntarte ¿por qué bañaste de oro el muro principal de una casa en San Ángel? mira esa casa está padre esa casa esa casa está en un terreno menor de 200 metros cuadrados y tenía un árbol tiene un árbol tiene un árbol eso es importante en el mero centro un árbol que tiene 17 metros de altura un fresno y y lo digo apenado pero como también lo comenté un doble un error corregido es un doble acierto entonces yo pedí quitar el árbol le digo porque se me va a caer en el momento de hacer la casa se me va a caer bueno los vecinos se negaron afortunadamente la autoridad me lo negó dije pues mira de aquí soy vamos a hacer la casa en base al concepto del árbol entonces una casa tan chica lo padre de una casa que independientemente que cubras todas las necesidades de que te pegue el sol que cuando te bañes yo sí creo y perdón que te cambie un poquito la respuesta pero vamos a llegar a lo mismo nosotros somos animales y en el tema de animales despertamos en base al tema natural ¿no? el sol sale por aquí se acuesta por allá y así tiene que ser el ritmo de una casa tu recámara principal tiene que amanecer y ver el sol porque curiosamente así lo hacen los pájaros y así lo hacen los animales y así es ¿entiendes? buscan un tema la naturaleza y con un cliente te voy a dar una respuesta está muy larga ¿no? en una obra que empezamos ahorita en X lugar en el sur me dice me pregunta ¿dónde está el norte? le digo allá porque ese árbol tiene una especie de hongo que solamente se me queda así este cuate es de cacería a ver platícame un poco de los árboles cualquier árbol sano va a tener más ramas en el oriente que en el norte y va a tener menos ramas pero va a tener más que en el norte en el poniente porque lo sabio del árbol en la necesidad de buscar el sol lo va a encontrar primero ahí entonces es el esquema natural de hacer una casa o sea la naturaleza te dice qué tener que hacer entonces siempre verás los árboles siempre y cuando las normas insisto no tenga un edificio que le esté tapando la orientación porque entonces buscará de dónde poder recuperar y obviamente a grandes árboles pues son más altos porque buscan ese sol pero en el contexto el árbol te puede dar el 50% de lo que tú tienes que hacer entonces yo cuando me toca un terreno y veo un árbol efectivamente sé por dónde son las ventanas primeras porque el árbol ya me dijo qué tienes que hacer entonces en esta casa también fue entonces llegamos llegamos todo ve a favor del árbol lo pongo aquí todo completo el terreno era chico y a mí me gusta dar mucho punch ya que cubres todas estas necesidades y hicimos una fachada súper interesante entonces de acero todo con nudos entonces ya que llegas al primer planteamiento sentía que tenía un punch entrabas a la casa que es muy pequeña y tenías el segundo árbol y me faltaba algo y no a ver cómo que ya se acabó esto tiene que haber postre entonces tomando la luz del oriente que atravesaba el árbol y que necesito algo que refleje y qué mejor como lo hacía yo no invento nada me fijo de lo que hay Luis Barragán Luis Barragán jugaba con los planos de oro o de plata que digo estamos hablando tal cual y uno que otro de cobre y jugaba entonces con eso le regresaba el color a los muros blancos eran los reflejos entonces en esta casa pusimos todo este muro y entonces tú cuando estás desayunando y todo repegan este muro porque atraviesa y ves el árbol y te reflejan todos los colores del oro en ese sentido entonces no me interesa el oro como tal me interesa la consecuencia del oro que te da esa atmósfera cálida entonces oye es que suena que fue carísimo no porque lo pegamos en hoja de oro en un triple A y nos hubiera costado mucho más ponerle una cantera pero la cantera no me hubiera reflejado nada yo quería que pasara algo ya cuando tienes una casa más grande tienes más oportunidades que pasen cosas porque al final también una de las cosas que el ser humano pide en el lugar de vivir es que tenga personalidad y como arquitectos estamos obligados a que cada lugar donde vivir tenga su personalidad y no digo casa puede ser departamento y eso ¿por qué? porque una de las necesidades del ser humano es ser diferente eso es importante ¿no? llegar y decir tengo esto y esto y esto ¿no? no tratarte de meter en serie yo estoy en contra si se vale hasta cierto punto de la serie ¿no? o sea es llegar y qué te identifica que te hace que ese espacio sea tan importante para ti me gusta me gusta reflejas también tu personalidad en tu casa sin duda ahorita que hablabas de la luz atravesando el árbol reflejándose en el en el muro de oro también escucho una frase que dijiste que para tener la mejor iluminación tienes que tener la mejor oscuridad sin duda ¿cómo funciona esa dualidad? funciona para todo perdón que me vaya para tener el mejor sonido tienes que tener mejor silencio o sea si tú quieres en un lugar en un auditorio tener buen sonido o que tú en tu casa quieres comprar de nada sirve que te compres buenas bocinas si no tienes un buen silencio esto al final te da que puedas tú tener y que tenga una lógica todo este sonido o sea ¿de qué te sirve comprarte un buen micrófono si no tienes lo que te permite el silencio y lo que rebota lo mismo pasa en la iluminación si tú quieres acentuar algo ¿de acuerdo? para que esa acentuación se note tiene que haber ese silencio le hace esa oscuridad en su alrededor la peor iluminación es la que no se ve los muchísimos llegan y ¡fum! corrido toda la iluminación entonces no acentúas nada y curiosamente en un espacio hay que acentuar las cosas sea el que cual sea desde una agencia de coches generalmente en México tú llegas y todas las agencias de coches la ponen como si fueran quirófanos y ves algunos lugares de marcas dices mis respetos lo único que tienen acentuado es el puro coche pero no tienen acentuado ni el escritorio del que te lo vende ni esto ni esto ni esto ni esto tú tienes que ver qué acentúas el hecho de tomar en serio el tema de iluminación es un tema complejo y divertido ¿no? y que te alimenta es un tema de poderle sacar muchísimo provecho muchísimo provecho en todo aquí estamos hablando de iluminación y esa iluminación importante tanto es artificial como la que ahorita estamos platicando como es natural entonces el día te regala muchísimas cosas entonces que tú puedas jugar con esas sombras y que ilumines lo que tú quieras no lo que salió y ya se iluminó tú tienes que saber dónde poner ventanas y dónde no y qué quieres acentuar no es acentuar por acentuar quieres que pase algo y que te diga algo ese camino ¿no? eso es importante me encanta ahí me imagino que también tiene importancia el tema del interiorismo y sé que los arquitectos suelen colaborar mucho entre ellos y también con interioristas he escuchado que hablas también mucho de Elena Talavera y que ustedes son como un yin yang ¿por qué son un yin yang? y me gustaría escuchar ¿qué visualizas tú ya sea en un arquitecto o en un interiorista para poder colaborar con esa persona en tus proyectos? a ver muchas veces mis casas por el tema y más después de todos estos eventos que he tenido mis casas son muy rígidas porque las trato de ser muy fuertes y no fuertes en el tema de la varilla en concreto sino visuales entonces es padre tener ese tema de relax y Elena es un artista en eso entonces en el detalle de la toalla en el detalle del sofá en el detalle del color en cómo acentuar o sea el mueble qué bueno que lo pones en la mesa es igual tan importante igual de importantes todas o sea tan importante como el tema de iluminación tan importante como una pared al final no los puedes dividir o sea es más es un error dividir interiorismo de arquitectura al final ¿por qué? porque no va a haber una casa que no tenga interiorismo entonces al final tendría que ser uno y entonces padre que tengas ese tipo de cosas Elena trabaja mucho mis casas en un tema mucho más sencillo ella es quizá un poquito más de tal a mí me conoce el tema de lo que me gusta entonces le da 3-4 trancasos muy bien definidos pero si logra ese software yo siempre digo que cuando hacemos algo yo soy el hardware es el software en el tema de que ella da la parte suave de que necesitas porque si no pues sales corriendo porque esas cosas son los que te apapachan un espacio que no sea como una casa fría sin duda puede ser a ver puede ser calidad de entrada porque usas materiales cálidos pero no se te antoja estar porque falta este soft me entiendes de las telas de lo que tiene que colgar el tema que pongas se vuelve un tema muy interesante en el sonido se hace una casa que es callada en el buen sentido me gusta me gusta y por ejemplo sé que hay arquitectos que se dejan influenciar por tendencias y no transmiten sus sentimientos en sus proyectos ¿tú cómo logras no dejarte influenciar por tendencias internacionales de arquitectura y transmites tu esencia en tus casas como lo mencionas en Casa Lu por ejemplo un cliente llegó que bueno hoy me pasó un cliente me dijo oye es que ahorita está de moda poner rayitas de madera me fascinaría poner el comedor y le comenté si hacemos eso en tres años este espacio va a ser viejo no tengas cosas de tendencia sino tener cosas que sean atemporales entonces es un tema no mío es de muchísimos arquitectos menos es más ¿no? o sea en el sentido muchísimos arquitectos es una filosofía de diseño importante entonces trata con menos cosas hacer más expresivo o sea yo creo que el más fregón es que con pocas rayas de acuerdo hagas más muchos necesitan de muchísimos recursos para apantallar a mí el que me apantalla es que con el que hizo con tres rayas hizo todo y eso no solamente es en la arquitectura es en el dibujo es en la escultura es en la pintura ¿no? estos cuates que una acuarela con tres trazos ¿no? da toda la expresión ¿no? o sea y te puedes ir a tendencias ¿no? a mí me impresiona Picasso en el tema de todos sus movimientos cubismo azul rosa o sea todo lo que tú quieras en el fondo hay algo escondido que son pocos trazos ¿no? o sea si tú te fijas Garenica y todo el tema son tan 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 pero te expresa más que nadie eso eso ser el rey ¿me entiendes? en ese tema y en la arquitectura no estás ajeno ¿no? entonces el que tú trates de sentirte cómodo con todo lo que está pasando sí sí hay que verlo sin duda es nuestra obligación a todos los que nos dedicamos ¿no? en la arquitectura los que diseñan todo tipo de cosas o sea hoy el diseño o como antes en el diseño o en el proceso de la vida del diseño tiene un valor que no tiene como tal precio pero es el que le da el valor al objeto el objeto puede ser desde una taza desde un suéter desde un collar desde una casa o sea el diseño se paga o sea Apple hay mejores teléfonos que Apple pero Apple te vende todo ese concepto ¿no? eso es importante o sea yo me da perdón que me desvíe tanto ¿cuántas marcas chinas? la industria que más y esto una vez lo platicamos tú y yo que nos invitaron a dar una plática la industria que más dinero le mete en relación a la industria que es es la automotriz entonces hay cinco o seis marcas de coches hay cuatro diseñadores a nivel mundial que son los que marcan las tendencias del automovilismo y todos los demás la copian pero todo el mundo ya sabe cuál es el original y cuál no es el original me voy a poner un tema en especial la camioneta Volvo C60 la calavera larga que independientemente que funciona para que cualquiera la vea cuando estás frenando traigas coche chaparro tal 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 que cumple porque Volvo te trae un tema de eso hoy hay varias marcas hasta te digo así en tema la camioneta Honda desde hace cosa de diez años copia la misma calavera copia ¿no? en tema o sea el diseño y eso te puede decir es impresionante hay una marca de coches MG ¿de acuerdo? chinos agarran un Mercedes y lo copian agarran un Jetta y lo copian ¿de acuerdo? entonces ya sabes cuál es y cuál es no entonces yo creo que ahí en el despacho no nos dejamos en el tema es que le copiaron a tal arquitecto me daría pena nosotros aprovechamos todas las circunstancias de que el cliente nos da por eso todas mis casas de un cliente al otro son diferentes las podré meter por aquí o por allá en el tema mira este cuate le va más esto y tal 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 pero siempre buscando el que no me digan es que este cuate le copia a tal arquitecto yo te puedo decir con toda tranquilidad que no le copia a ningún arquitecto y no me pueden decir este cuate es igual que tal o sea mis casas se diferencian por eso y no porque lo busque porque pues al final tienen que ser sensatas el diseño tiene que ser sensato no copiado ¿no? no que te digan que le copiaste la calavera a Volvo ¿no? eso es importante sí me gusta este tema de que las casas todas sean distintas me imagino que también los clientes influyen mucho en sus casas ¿cómo escuchas tú al cliente? y también me gustaría saber ¿qué pasa si el cliente te dice por ejemplo no me hagas el interiorismo? tu casa ya no la casa ya no tiene el mismo sabor o ese mismo juego que si sí hicieras por ejemplo el interiorismo ¿cómo manejas eso? ¿aceptas ese tipo de proyectos? ¿ya no los aceptas por la imagen o por la marca Antonio Farré? ¿cómo es ese proceso? no bueno si me han pasado cosas graves entre las 317 afortunadamente ha habido muchos caos entonces tengo casas padrísimas tengo no voy a decir nombres pero oye ¿por qué no me subes la casa en tus redes sociales la que me hiciste? porque no la puedo subir porque al final el interiorismo que hicieron no me gustó ¿no? entonces si no creo en él no lo saco pero yo tengo que respetar ahorita obviamente con el tiempo te vas ganando la confianza de tus clientes y muchos ya me dicen lo que quieras hacer ¿de acuerdo? ahorita tenemos X casa en X tema de que no ha pasado sí y es de las casas más complejas que estoy haciendo porque trato a diario de rescatarla porque yo sí tengo que tener ese respeto al cliente que es lo que él quiere pero lo tengo que interpretar a que la casa no se destruya pero tengo casas buenísimas que de repente me pusieron dos leones en la entrada entonces dices ¿cómo haces esto? entonces tratas ya en el respeto de poner las condiciones para poder trabajar siempre respetando y siempre escuchando a ver insisto yo al final me voy quienes se quedan son ellos entonces mi obligación es responder y lo que me gusta es tener una cita con ellos cada semana para que ese proceso sea juntos entonces no hay sorpresas y que lo armemos y bien importante que se sientan que es de ellos ¿no? o sea que sepan cómo se fabricó cómo llegó por qué y en cada proceso lo explico oye esto lo estamos haciendo por esto y por esto y por esto ¿no? es nutrir y esto te hace un hogar más tuyo ¿no? eso es importante me gusta me gusta y cómo manejas el tema del costo de una casa por ejemplo para decir vamos a bañar este muro en oro y no lo vamos a poner con una pintura tipo tal para que también se refleje o que se refleje la luz pero que ellos también tengan la pues la participación en el costo del proyecto todo eso ¿cómo lo manejas en la parte de negocio como arquitecto? en negocio a ver pues tú tratas de tener un precio por metro cuadrado y sabes que tienes que tener dos o tres punch importantes y reservas esa parte extra del punch para todo no puedes con todo entonces creo que es importante aclarar que no necesariamente el diseño tiene que ser caro más bien tiene que ser limpio pero que te dé gracias a que pudiste tener en la sencillez la elegancia puedes darte los lujos de poner un muro de oro sin que pierdas el presupuesto eso para mí es la primera regla no todo tiene que ser Dubái ¿no? ya ves ahora aquí ¿me entiendes? es más te aborrece te pesa no estás a gusto ¿no? o sea llegar en ese en ese tema tan exagerado tampoco está padre entonces sabes que el diseño no necesariamente tiene que ser a mí me fascina el diseño así finito padre que te sientas no minimalista si hay una dosis de mineralismo pero hay una dosis de calidez hay una dosis de México o sea todo eso y hay una dosis del sol todo ese tipo de cosas que son notas en un piano todas suenan bien quita las que no te gustan entonces es donde llegas y creo que sacas buenas cosas pero te tienes que divertir y tienes que saber que cuando tocas esta nota del piano suena así y que no te lleves la sorpresa que suena de otra forma que eso es importante yo veo muchos arquitectos de que les dan una casa bueno lo veo bueno muchos de los que entraron conmigo a trabajar en el despacho así no que le vamos a poner esto tranquilos tenemos más casas solamente lo que necesitan no más no porque tengas 20 productos en la cena se los vas a meter al espaguete o es esto o es el otro pero no puedes poner todo no jala no sabe no sabe a nada puedes tener las mejores hostiones puedes tener la mejor sol puedes meter el mejor orégano no todo junto no jala aunque sea lo mejor de lo mejor tienes que poner lo que necesitas así es la arquitectura o sea suave lo que necesita no más quiero que es una madurez el saber lo que necesitas no de más sobrediseñar aburre ¿no? me encanta me encanta me encantó la frase del espagueti mi querido Antonio para ir cerrando si alguien quisiera buscar tu despacho buscarte a ti contactarlos ¿dónde los pueden encontrar? en redes sociales estamos como FarreArc en Instagram para ahí hay contactos y ser feliz de la vida ¿no? así facilito FarreArc FarreArc dice FarreArc así estamos en Instagram buenísimo y bueno ya lo eras pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción y mi última pregunta sería ¿cuáles consideras que son los tres principios más importantes que han influido en tu carrera profesional? o sea tengo la suerte de mi padre en el tema con mi tío los dos o sea los dos se han dedicado a esto los dos están vivos en la jugada de que era el tema de vivir en la mesa o sea como si me dices qué es lo que ha influido en mí en tema la jugada en la ética de cómo llevar las cosas ¿no? en la oportunidad de la vida de de que hay que hacer bien las cosas o sea yo te diría que esas son las cosas que a mí me influyen si lo que me preguntaste va por ahí sí, sí los principios mis principios son que hoy estoy mañana no puedo estar y no me no es que me preocupe no no tengo tema el tema es que si hoy estoy quiero hacerlo mejor ¿no? y sobre los principios que cuando haces bien las cosas las cosas llegan o sea ¿cuántos van al revés de que necesito ganar dinero y entonces esto? no yo creo haz bien las cosas y tendrás esto y tendrás el otro y tendrás la jugada y tendrás trabajo ¿no? o sea si tenemos tiempo estaba viendo un documental bastante padre de las zonas azules no sé si has escuchado no bueno las zonas azules a nivel mundial es de donde las personas viven más pero por mucho donde rebasan los 100 años y estas zonas azules no necesariamente es la comida que es importante pero ahorita hablamos un poco del tema de la comida lo más importante de esto que se dan en algunos países no países altos de Europa y sobre todo en Japón es que la tradición del trabajo de que te guste tu oficio es importante entonces el que tú te levantes y que tengas ese oficio y ese oficio te dé respeto ante tu comunidad que haces bien tú las cosas que si tú eres el sastre del pueblo eres el más fregón y si el otro cuate es el que produce el mejor arroz es el que mejor pero se sienten orgullosos no en el tema de qué les pagan estas generaciones y este tema tú se lo pasas de generación en generación ese tipo de situaciones hace que tu interior funcione ¿no? que resuelvas entonces el que ames tu carrera yo en mi tema lo que me ha tenido y lo que me dejó otra vez tema es que en cada proceso que eso es importante en la pregunta que tú me estabas haciendo es importante tener esa tranquilidad yo te podría decir que la mayoría es triste lo que tú la mayoría de la gente que yo conozco trabaja por trabajar son pocos de los que me apantalla ¿no? conocí y tuve la suerte de trabajar hacerle las primeras oficinas al negro nuestro buen amigo el cineasta ¿no? yo soy de los cuates que me ha impresionado es un cuate inteligente hasta decir basta y a ese cuate le salen las cosas porque es apasionado o sea yo sé que soy una persona apasionada ese cuate me da siete vueltas ¿no? porque me acuerdo cuando estábamos en nuestras oficinas por aquí en las lomas vamos a hacer estas escaleras y aquí voy a poner esto y la jugada y tal ¿no? o sea un cuate que le giraba y le giraba pero siempre todos los comentarios traen una dosis escondida de pasión y resulta que si tú haces arroz en Japón y el otro cuate hace cigarros en tal lugar pero lo hace con pasión son de las cosas que te alimentan interiormente o sea ese es el tema de las zonas azules independientemente que hay un respeto de comer bien y tal pero todas en general tienen un tema la filosofía que tu oficio te gusta y que te llena es el mejor alimento para una persona y eso hace que la gente viva más me encanta tú estás en tu zona azul Antonio digamos que estoy a pesar de que me doy unos trancazos estoy en mi zona azul ¿no? me encanta pues espero que todos los que nos escuchen se queden con con este ahora y con este con este concepto de las zonas azules y trabajen pues más por más por pasión ¿no? sí sin duda por esa necesidad agradecerte mucho por tu tiempo de verdad que eres un gigante de la construcción no gigante no con ganas de acuerdo con ganas ya pero echándole ganas y nos gusta hacer lo que hacemos ¿no? pues muchas gracias por tu tiempo gracias a ti de acuerdo y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio si les gustó califícanos con 5 estrellas y compartanlo con alguien a quien consideren que le puede interesar les recuerdo que a mí me encuentran en mis redes sociales como arroba inc.andrestorres inc de ingeniero ing ahí suelo publicar clips de este podcast en tiktok y en instagram y también los eventos que organizamos en el club de gigantes de hecho Antonio fue uno de nuestros invitados de honor hace unos meses en el club de gigantes y estuvo buenísimo también la conferencia me la pasé bien la pasamos muy padre y escuchamos historias como estas pero de viva voz y también hacemos negocios o buscamos hacer networking con los miembros de nuestra fraternidad así que nos vemos muy pronto ya sea en vivo en uno de estos eventos o en nuestro siguiente episodio muchas gracias gracias a ti mil gracias Andrés gracias Antonio hecho y 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